Quiero hablarles de preco y quiero hablar de eso porque vienen muchachos haciéndonos anuncios. Muchas gracias, muchas gracias. Se buscan corruptos. Aquí está. Ok, ahí está. Ahí. Está en pantalla, ok. Si usted es corrupto, escanea ahí. Si usted quiere denunciar la corrupción, escanea. Ok, este... Mentira, y si es corrupto también, entréguese, hace buena idea. Ok, y ahora en serio. Director, tengo que hacerle unas cuantas preguntas, director del FBI, aprovechando que lo tengo aquí. Esto es una preocupación mía. Yo sé que usted normalmente, y le comprometimos que era hablar de esto, y vamos a hablar de esto. Pero me gustaría hacerle una pregunta sobre algo que a mí me frustra, a mí. No sé usted, presumo que también. Ayer se sentenció una persona que se llama José Bou, de Bou Mainens, y Bou tenía contratos por montones en Bayamón, por montones en Tuabaja, especialmente en Bayamón, con la representante de Yachira Lebrón en la legislatura también por las dos manos. De hecho, él daba mantenimiento y a la misma vez era asesor legal en el Capitolio. ¿Cómo tú logras hacer esas dos cosas a la vez? Pues vamos, ¿eh? Pero él lo lograba. Así que nada, era asesor legal de Yachira Lebrón, y a la misma vez tenía contratos en el municipio de Tuabaja, Cataño, donde fue que lo cogieron, donde le dio un relojito de 40 mil pesos al alcalde, al cano. Ok, entonces hoy, eso fue, y le echaron dos años de cárcel. Entonces hoy tenemos otro caso, ahora es de Mario Villegas, a quien ustedes arrestaron con el tanque. Fueron ahí a la casa en Gurao, llevaron con el tanque, y ahí, y ya, arranca para acá. Por si acaso, lo arrestan, todo eso, y el hombre tenía contratos de 9.7 millones en Cataño nada más, y le dio 73 mil pesos en cash ahí en una bolsa de, con cash al alcalde de Cataño, y le echan tres años y medio, que con la nueva ley de Biden, pues serán tres años. ¿No cree usted que esto hace que todos estos esfuerzos anticorrupción que están haciendo con ética gubernamental y demás, el pillo dice, a cambio de 9 millones yo me cojo tres años? O sea, ¿no es eso un mensaje duro para nosotros decirle a la gente, que coopera contra la corrupción? Pero espérate, si que es corrupto le echan más que tres años. No, Jay, el compromiso de nosotros, del FBI, ¿verdad?, es hacer nuestras investigaciones, investigar los hechos, y presentar esos casos a fiscalía, y que toman el proceso judicial. Hay guías de sentencia, que nosotros no tenemos control sobre eso, y eso les corresponde a los jueces a determinar la sentencia, basado en esos guías. Y, como he escuchado en estos días, un día en la cárcel es bastante fuerte, ¿verdad?, y la cárcel es algo para esos criminales más peligrosos para la sociedad, ¿verdad? Y hay otros remedios, restitution, forfeiture, que se analizan también. Restitución y confiscación. Exactamente, en estos casos. O sea, que pierdes las propiedades y tienes que devolver lo que te tumbaste. Sí, de acuerdo, pero usted es un ser humano, igual que yo. Yo sé que usted está aquí como jefe del FBI. El ser humano que hay en usted que fue allí con el tanque, y llegó un tanque, o sea, nueve millones de pesos. Yo estoy seguro. Muchachos, vamos a ver, ¿cuánto si le dicen tres años en cárcel, cambio de nueve millones? ¿Cuánto? Mira, baja la mano. O sea, aquí todos levantaron la mano, director. Y me perdona, ¿verdad? Eso es bien fácil decirlo hasta que le corresponda a uno, sobre todo, la pérdida de reputación. O sea, la parte principal es que tú en la sociedad todo el mundo te vas a decir corrupto para el resto de tu vida, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo lo que eso conlleva. Still, ¿no es frustrante para usted cuando, o sea, ver que, pues, tres años, dos años, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Hay otras consecuencias, ¿verdad? Hay otras consecuencias cuando estas personas tienen licencia, sea abogado, contable, lo que sea. Obtener trabajo va a ser bien difícil. Hay otras cosas, otras que le va a afectar su vida completa. Estamos hablando cárcel y como mencioné un día en la cárcel, lo que pasa es que esta parte aquí no le pongo a opinar a usted porque esto le corresponde al juez, pero a Sally López le echaron 11 años de cárcel por una cartera, mientras que a estos con 9 millones de pesos en contrato, tres años, pues no se digo, en el caso de Sally López era más complicado, no era meramente una cartera, pero en síntesis básicamente por chapeadora. Vamos, le dan, o sea, le dan por coger chavos a cambio, regalitos a cambio de dar ayudas a Naudi y eso. Ok, director, tengo que aprovecharlo que lo tengo aquí. Esto acaba de pasar hace unos minutos y por si acaso yo lo entrevistaba como usted no tenía canas y yo tampoco tenía calva. Así que cuando era estudiante en la Escuela de la Universidad de Puerto Rico, y quiero preguntarle ahora, acaba de pasar hace unos minutos que Zoraida Buczó ha tomado la decisión de impugnar básicamente la jurisdicción de ética gubernamental y el tribunal acaba de ordenar que tiene que ir a ética gubernamental para pelear el caso allí de si tiene que llenar o no rendir los informes. ¿Por qué alguien, o sea, qué información típicamente hay que rendir en ética gubernamental y por qué alguien se negaría a rendir esa información? Obviamente un informe financiero lo que recoge es una radiografía de ese ciudadano con la obligación desde su unidad familiar, su estado civil, salarios, propiedades, incluso joyas, obras de arte, deudas, ingresos de todo tipo. ¿Tiene que reportar que no son sus clientes? No, 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 entra... ¿No tiene que decir si es cabildera de otros asuntos además de la estadidad? Todo fin de ingreso y obviamente incluso pregunta si es lícito o ilícito, esa pregunta está en el informe financiero. O sea, pero tiene que entregar, por ejemplo, yo cabildeo para la empresa XYZ, eso no hay que detallarlo. No, el informe entra en una situación financiera fiscal del ciudadano y en esas preguntas, pues, se hacen ese tipo de preguntas y si la oficina, que fue el caso de la delegada Buczó, entiende que hay una información que se debe aclarar, pues será su requerimiento de información o que aclare la data. Y se habla de esto ya porque fue un asunto público que estuvo en discusión en el tribunal, en ese entonces en que ella levanta un pero y entonces impugna la jurisdicción de la oficina. El caso llega al tribunal obviante, demanda a la oficina y lo que se determina hoy es que el caso pues se devuelve a la oficina de ética y se trabajará el caso conforme al debido proceso de ley que siempre se le ha garantizado a ella y a cualquier otra persona y el proceso continuará. O sea que la información que se le requirió debe someterla. O sea, la decisión de ética es dame tus datos financieros y económicos, ¿cuál es el problema? Correcto, con ella y con los delegados pues también tenemos el caso de la delegada Romero y obviamente son funcionarios... ¿Y por qué será que no quiere entregar los datos? Oye, ¿qué pasará? No sé, tengo unas dudas. Ok, la delegada de esta idea, por si acaso Zoraida Buxo, fue electa por el pueblo para ser la senadora para buscar la esta idea de Puerto Rico y pues no ha querido entregar los informes a ética a pesar de que originalmente sí había dicho que estaba disponible al igual que Melinda Romero ha dicho que no. En el caso Zoraida Buxo, pues de nuevo llevó el caso a los tribunales y en síntesis, hasta ahora el tribunal le dijo, va, tienes que ir a ética. Ética Gubernamental es el foro para dirimir esta controversia de proceso administrativo, que es lo que atiende la Oficina de Ética Gubernamental y veremos, digo, que Alternativa en Derecho ella entienda que la existe aún pero por la parte nuestra pues ya el caso continúa. Ok, vamos a hablar de Preco, que fue para lo que los invité, es que estas cosas, noticias pasan ahora, este director, así que, y pues tenía que preguntarle. Ok, Preco es una organización dentro de ética gubernamental, ¿no? Eso entra bajo el Código de Anticorrupción de Puerto Rico, la Ley 2 del 2018 crea el Grupo Inteligencial Anticorrupción y Preco es el grupo para la prevención y erradicación de la corrupción y como ven en pantalla son las agencias que pertenecen a Preco, son las agencias estatales a términos, Contralor, Contador Electoral, la inspectora, ética gubernamental, Contador Electoral, agencias de servicios de confianza, como se puede decir, justicia, el Departamento de Hacienda, comisionado de la Policía y por invitación las agencias federales que siempre han colaborado con nosotros y esto lo que quiere es una identidad de grupo para decirle a los ciudadanos cómo pueden denunciar si entran a PrecoPR.com educa también, que es un asunto administrativo, que es un asunto penal, si puedes hacer la denuncia en línea, si quieres asistir a cualquiera de las oficinas aquí representadas, enviar tu denuncia por teléfono, por correo, toda esa plataforma está disponible. Y ya han recibido, porque yo he visto, by the way, yo no aparezco en Preco, pero pueden escribirme también en denuncia. En el caso de PrecoPR, que he visto los billboards, ¿ha empezado a funcionar, ha empezado a moverse el tráfico? Ya van sobre 25 denuncias y se depuran, eso llega a la plataforma también del Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética para no duplicar esfuerzos. Esa es una parte de la estrategia de PrecoPR, asuntos administrativos y penales a la misma vez, o asuntos penales estatales o penales federales. También entra la comunicación entre agencias para saber que hay un orden al momento de atender estos asuntos. ¿Y alguna vez ha sido tema de permiso? Le pregunto esto porque como que los temas de permiso no escucha tanta gente, pero, por ejemplo, ahí me hablan, pero no, o sea, por ejemplo, mira, es que me pidieron tantos chavos para yo poder tener permiso de tal cosa, chico, pero es que yo digo, pues vamos para encima, no, no puedo porque es que después no me dan los permisos. Parte del proceso para tantos jurisdicciones estatales o federales es la disponibilidad de los testigos. Se requieren, sea para un nivel administrativo, incluso más para un nivel penal, tener testigos que puedan llevar los casos a feliz término, dependiendo el cuánto de prueba que se requiera. Preco facilita incluso para las personas las protecciones para denunciantes de actos de corrupción que están en el código anticorrupción y también las protecciones que tienen las agencias federales. ¿Y qué tiene que hacer un ciudadano? O sea, entrar a la página y ahí están los datos. Entra a precoperre.com, hay una parte de orientación que incluso le habla de las distintas modalidades de corrupción y está la pestaña de denuncias. Y entra la denuncia, incluso bajo el entendido si es una falta o es un delito. Si uno lo sabe, no hay problema. La cosa es que entra la información y la oficina y el sistema se encarga de depurarlo y referirlo a la agencia pertinente. También hay muchas cosas como, por ejemplo, esto es un caso de una persona que me cuenta, el dueño del restaurante, y me dice, mira, yo fui al municipio X, San Juan, y llegó, cuando me pasaba administración, y de repente me dice, mira, es que te recomiendo que contrates a fulano, que él sabe de este sistema, porque es que tú no sabes mucho del sistema de permiso. Y pues le da una tarjeta. Entonces va a contratar a esa persona y de repente cuando llega la persona a la que él, que llamó por tarjeta, pues llega con el funcionario que le dio la tarjeta. O sea, otras palabras, el que te va a ayudar para sacar los permisos llega con el tipo que da los permisos. Y, o sea, pero esa persona, pues de nuevo, uno le dice, pero dice, pero es que después no me dan los permisos para poder operar. O sea, ¿y cómo uno brega con eso? El miedo siempre ha estado. Para las personas denunciantes de corrupción el miedo siempre ha estado. Lo que le decimos es que confíe en los sistemas de protección que tiene el Estado, si estatal o federal, para ser un denunciante porque las entidades solas no pueden hacer ese trabajo. Director, creo que el FBI tiene prestigio en Puerto Rico. Esa es la verdad. Y algunas personas ven toda esa agencia y dicen, chacho, yo para el FBI iría, pero darle toda esa información a toda esa gente. Y ahí hay un montón de gente que nombraron políticamente y que nombraron, ¿verdad? Que el gobernador nombró y que la legislatura confirmó. Así que yo voy a darle información a esa gente. ¿Eso es un temor válido que puede tener alguien? Lo que te puedo decir, Jay, nosotros trabajamos con todas esas agencias mano a mano. Hay acuerdos de non-disclosure agreements que cuando estamos trabajando estos casos no se puede compartir la información afuera del grupo de trabajo. O sea, el pueblo puede confiar que la información se está compartiendo entre la agencia que les corresponde y vamos a seguir dando para adelante en esto. Gracias. Gracias, director. Gracias, director. Gracias, director del FBI. Preco.pr.com. Para info, se buscan corruptos. Preparen el cepillo de dientes. Regresamos.